¿Qué es el programa Género, Salud Reproductiva y Sexualidades? Líneas de trabajo que estamos desarrollando, entre ellas, el programa Género trabaja relacionado a tres líneas fundamentales de investigación y desarrollo académico. Uno de ellos refiere a los servicios de salud, otro refiere a la línea de adolescentes y sexualidad, términos primos generales. Y por último, la línea de violencia y salud, que es una línea que recientemente venimos, ya hace unos añitos, tratando de desarrollar. Y en esa línea estamos trabajando en cooperación también con la Dirección Nacional de Apoyo Aliberado del Ministerio del Interior, que está en un proceso de diseño de un dispositivo de atención a ofensores sexuales excarcelados. En ese marco, también es la visita del profesor que viene a colaborar también en ese proceso de diseño y con este equipo de personas. En forma retrospectiva y yendo un poco para atrás, venimos sistematizando todos los datos internacionales que hay en relación a los dispositivos de atención. Y bueno, y nos encontramos que en España, en la Universidad de Barcelona, tienen un fuerte trabajo y equipo que está estudiando hace mucho tiempo en la evaluación de esta población y en la evaluación de los programas de atención. El doctor Antonio Andrés Puello es psicólogo, profesor de la Cátedra del Departamento de Personalidad, Valeración y Tratamiento Psicológico, es director del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona y director del Máster en Psicología Forensia y Criminal. Va a disertar, nos va a hablar sobre nuevos recursos y técnicas para la prevención de la violencia sexual y luego de eso vamos a abrir un pequeño espacio de intercambio y preguntas para los que deseen participar en forma más de ida y vuelta. Bueno, sin más, acá hay lugar, le damos la palabra, bienvenido a todos, muchas gracias por todo este tiempo. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quería agradecer a la doctora Alejandra López la invitación, a su equipo y al Instituto de Salud por permitirme estar unos días con todos vosotros, por dirigirme en este momento para hablar de un tema que, como ha dicho, que aquel nos ocupa al grupo de investigación desde hace unos años que tiene que ver con el tema de la violencia sexual. Bueno, brevemente voy a introducir un poco los contenidos y espero que en el plazo que me han marcado pueda un poco ajustarme a los contenidos. El título de la presentación va a tener que ver sobre todo con la idea de la prevención de la violencia sexual y que se pueda hacer más para este tipo de tarea. Como ha dicho Raquel, yo soy miembro del grupo de estudios avanzados en violencia, esta es la Universidad Central de Barcelona donde está el edificio de rectorado y donde desarrollamos nuestra tarea, aunque este es el edificio noble donde están el rector y el resto de las unidades, nosotros estamos en un campus muy alejado del centro pero en cualquier caso, cualquier cosa que necesiten, pueden acceder a nuestra página web y muchas de las cosas que voy a ir explicando, algunas de ellas están en publicaciones o trabajos que están en nuestro grupo así que les invito a poder entrar en la página web, que es relativamente sencillo, www.ubel.edu.jea que es el grupo de estudios avanzados en violencia. Bueno, el objetivo de la presentación va a ser fundamentalmente hablar de la técnica y de los instrumentos que se utilizan para valorar y gestionar el riesgo de violencia como recurso de prevención este es el núcleo del mensaje central, es decir, en el contexto de los trabajos para prevenir la violencia sexual como otros tipos de violencia, en los últimos años ha ido desarrollando herramientas, estrategias, técnicas para ayudar a los profesionales que trabajan en este contexto. Seguiré aproximadamente este índice, primero hablaremos del problema de la violencia sexual tengo algunos acrónimos para que sea más breve la presentación y como ven, algunos de ellos ya tienen un mensaje muy destacado el problema de la violencia sexual, somos agresores sexuales en el segundo apartado hablaremos de la prevención y aquí hay dos términos que utilizaré frecuentemente, el de valoración y gestión del riesgo quizás términos que no son habituales en la literatura o en el lenguaje cotidiano cuando se habla de estos temas pero corresponden un poco a esta innovación que les quiero presentar los que vienen a continuación son más conocidos el castigo, el tratamiento, el PTX quiere decir tratamiento como es obvio, qué más se puede hacer porque todos sabemos, me adelanto los resultados pero creo que compartimos esta idea qué más se puede hacer para resolver este problema que es un problema de una importante relevancia social como es obvio, unas conclusiones empecemos por el primer punto y bueno, voy a hablar de unos cuantos hechos unos cuantos flashes que me van a permitir actualizar o mantener en su atención, en su memoria todo lo que después voy a ir desarrollando habitualmente yo tengo mucha actividad docente porque soy profesor y suelo empezar mis clases buscando y no buscando el periódico del día anterior ahora he copido un rango temporal un poco más grande he revisado algunas noticias que tienen que ver con el contenido de la presentación en los últimos dos meses pero es inevitable que les hable de un suceso que ha acontecido hoy en España que está directamente relacionado con el problema que vamos a tratar que es un hecho que quizás se desconozcan porque me imagino que sale en los medios pero en cualquier caso solo lo sumo realmente en las famosas fiestas de San Fermín en Pamplona todos los años se reúnen centenares de miles de personas a pasar muy bien como es natural cuando hay humanos y cuando hay muchas personas pues suceden cosas que son digamos del espectro negro el espectro indeseable y entre ellos son las agresiones sexuales el tema ha adquirido tanto valor que en los últimos cinco años incluso el Ayuntamiento de Pamplona además de hacer una campaña intensa para que no hayan estos hechos pone una especie de kiosco de información para que todo el mundo pueda asesorarse incluso denunciar en fin, que es un tema relevante lo más destacado es que hace dos años en el año 2006 cinco jóvenes entre 22 y 24 años dos de ellos miembros de las fuerzas de la Seguridad del Estado agreden sexualmente a una chica de 18 años este grupo de amigos se llamaba, o se hace llamar a sí mismo la manada y provocó un enorme impacto desde el punto de vista social como todos los hechos que tienen que ver con la violencia sexual grave y naturalmente ese tema ha sido muy discutido en términos de si la víctima una chica de 18 años que no los conocía para nada y que fue agredida sexualmente de manera realmente muy violenta había una expectativa muy grande porque hoy se publicaba la sentencia todo el mundo pensaba que la sentencia condenaría a los autores por delito de agresión sexual y violación en el grupo y con otros agravantes con una pena media por cada uno de ellos de unos 20 años ellos están cumpliendo condena perdón, prisión provisional y la verdad es que la expectativa realmente había una expectativa pero había una duda grande de si esa expectativa se cumpliría y efectivamente pues el resultado ha sido una sentencia donde los han condenado a nueve años de prisión por abuso sexual inmediatamente después de esta noticia ha habido un auténtico reguero de todo el volante de España manifestaciones quejas críticas a la justicia y realmente nos indica un poco el tono que suelen tener estos fenómenos pero es que hay tantos que podemos ir ilustrando que algunos de ellos son de una enorme gravedad como la que hemos comentado pero otros no dejan de ser muy sorprendentes ayer mismo en una de las plazas centrales de la ciudad de Barcelona un tipo intentó agredir a una menor de 14 años fue agredido por el público que rodeaba estaba en medio de la calle y suerte que la policía intervino para rescatarlo del grupo de ciudadanos ofendidos que atacaban a este arresto sexual en plena calle a las 7 de la tarde también en Estados Unidos anuncian la detención de un asesino en serie que desde los años 70 había cometido numerosos asesinatos en California pero voy a poner unas cuantas transparencias rápidas para ir recorriendo el mundo recuerdo que esto es de los últimos dos meses son noticias como por ejemplo un presbítero de Sudáfrica que está en prisión en Nueva Zelanda por cometer abusos sexuales o en España mismo no es nada infrecuente ver noticias donde un padre adoptivo pues ha abusado de su hija adoptiva en este caso durante más de 10 años y es noticia en la prensa o aspectos como que en las escuelas islámicas del Pakistán hay numerosos casos de abusos sexuales o santones como este caso el gurú más relevante de la India está en prisión por violar sexualmente a una joven y está condenado a cadena perpetua en India también es muy frecuente oír ataques sexuales en grupo sobre mujeres en la India que naturalmente a veces son mujeres como en este caso discapacitadas y provocan un auténtico rechazo y una comunancia desde el punto de vista de ese delito en la India el problema de los ataques sexuales es un problema de primer nivel donde realmente hay una preocupación muy seria sobre este problema pero es que en España recientemente ha habido casos sorprendentes donde algún chico en este caso dos menores de 14 años habían agredido sexualmente a mujeres adultas de 23 y 42 años realmente todo esto provoca una enorme inquietud pero no solamente en sectores digamos del campo si queréis tradicional de la delincuencia sino en Nueva York o en el mundo de Hollywood se ha descubierto un gran fenómeno de abusos donde uno de los principales por un mes que se ha estado acusado de haber cometido múltiples abusos sexuales actrices y otras mujeres durante años y cuando este hecho ha generado un movimiento de protesta muy grande algunos estudios indican hasta que punto la prevalencia del abuso sexual en este caso en Francia tiene un valor de un 12% lo cual es un indicador de un fenómeno social bastante preocupante pero hay más fenómenos de violencia sexual sorprendentes por ejemplo el uso de la violación como arma de guerra en guerra en Irak en Bosnia en Uganda en Senegal en países donde realmente este tipo de fenómenos ocupan las portadas de los noticiarios y podemos ir siguiendo la serie en este caso simplemente una última noticia también de España donde el problema del consumo de pornografía infantil afecta de una manera muy notable y también forma parte de este tema que vamos a tratar de hecho me gustaría hacer una primera consideración casi todo esto que hemos visto son fenómenos que la sociedad rechaza condena y de alguna manera forma parte de los códigos penales pero sin embargo coexiste la dureza de algunas penas como veremos a continuación con la realidad cotidiana frecuente probablemente más conocida ahora que antes pero en cualquier caso existente me gustaría relacionar el concepto de este tipo de comportamientos sexuales delictivos con el concepto de violencia de hecho entendemos que cualquier fenómeno desde visualizar imágenes de explotación sexual a menores hasta violar la pareja íntima es un fenómeno violento así que a veces utilizamos el término violencia sexual que cada día se está generalizando más pero en otros contextos se habla de agresión sexual o delincuencia sexual estamos refiriéndonos al mismo fenómeno con una extensión realmente preocupante desde fenómenos extremadamente graves a fenómenos menos graves en principio pero preocupantes como por ejemplo el propio consumo de pornografía infantil uno podría entender en cierto modo que no tiene naturalmente la misma gravedad que los delitos producen la muerte de las víctimas pero que es preocupante y sobre todo las sociedades lo condenan lo incluyen en el código penal y entonces forma parte del repertorio de delitos que vamos a tratar dentro de este contexto bueno y cuáles son las causas es muy fácil las causas no son la ropa insinuante de las mujeres no es el alcohol no es el ir sola a casa no es el filtrear no es estar en el lugar inadecuado son los violadores las causas de la violación son los violadores desde un punto de vista causal eso tiene un mensaje importante porque lo veréis a lo largo de la presentación la prevención de la violencia sexual es justamente evitar que los agresores sexuales los abusos sexuales inicien continúen o no cejen en hacer ese tipo de comportamientos los agresores sexuales son un grupo heterogéneo de personas desde los creadores sexuales a los que aprovechan una fiesta para poder abusar de una persona desconocida pasando por los violentos dentro de la pareja los agresores sexuales intrafamiliares los exhibicionistas los policías que abusan de las víctimas que detienen todo este gran grupo de casos son los agresores sexuales y por tanto cuando analizamos su realidad hay que tener presente esta heterogeneidad y por tanto contemplar la idea de que no hay un perfil único ni un patrón del agresor sexual en un sentido psicológico psicopatológico o criminológico sino que realmente nos enfrentamos a una variedad muy grande de tipos de agresores pero claro la ciencia tiene que tener algunos elementos que nos permitan trabajar con constantes ¿qué es lo que tienen en común los agresores sexuales? bueno pues son aquellos que ejercen la violencia sexual y en general son mayoritariamente hombres jóvenes con historia de abusos sexuales muchas veces recibidos por ellos con consumo de drogas con prácticas de ocio antisocial con muchos factores de riesgo comunes algunos comunes con los delincuentes violentos y otros específicos de la agresión sexual y me gustaría enfatizar estas personas en momentos determinados en ciertas circunstancias a veces totalmente fortuitas otras veces planificadas deciden actuar y cometer un acto violento de naturaleza sexual nos gusta enfatizar estos elementos porque le dan un peso específico a algo que a los psicólogos nos interesa conocemos casi mejor que casi cualquier otro profesional que es la toma de decisiones ¿por qué hacen estas conductas? ¿por qué deciden hacerlo? ¿qué quiere decir que deciden hacerlo? ¿tan sencillo es? naturalmente que no naturalmente que las decisiones que toman las personas están en un contexto influidas por factores determinantes hasta el punto de que hay que en duda de libre albedrío de algunas personas cuando toman esas decisiones de esto ya hace muchos años que la justicia se ha hecho cargo y cuando un deficiente mental o un trastorno mental muy grave comete un delito realmente no es culpable de ese delito pero el rango de posibilidades que hay entre hacer un acto planificado preparado y simplemente aprovechar una oportunidad en un contexto de intoxicación alcohólica no hay más que un cambio en la influencia de los factores sobre la decisión pero siempre la decisión es intencionada voluntaria nadie por acto reflejo comete una violación es un acto que tiene una intención y que tiene naturalmente un objetivo y ese objetivo tiene que ver básicamente con unas consecuencias de la violencia hasta el punto de que actualmente se dice que el objetivo de un agresor sexual no es tanto el placer sexual sino simplemente el dominio del poder pero las cosas en psicología siempre son muy complicadas como para hacer afirmaciones tan sencillas ¿y cuál es la solución? bueno pues la solución se discute permanentemente en los medios esa es una noticia de un periódico de aquí de un prevideo donde se hablaba entre expertos y personas famosas acerca de cuáles son las soluciones con los agresores sexuales van a ver unas cuantas en Irán no se lo piensan en Irán aplican la flagelación y el ahorcamiento de los pedófilos y estos son datos muy recientes en Chile hace unos días un debate sobre la pena de muerte en Chequia el uso de la castración física ha sido denunciado por la Unión Europea y es una castración solicitada por los cuerpos delincuentes en un debate potentísimo porque naturalmente es una práctica que atenta a todos los derechos humanos está prohibida pero son las medidas que se toman en Turquía se discute sobre implicar la castración química en Corea no se discute y se aplica una técnica que se utiliza con mucha frecuencia y en España pues estamos discutiendo con la cadena perpetua con medidas todas ellas como ven suaves desde el punto de vista criminológico pero eso no es suficiente ¿por qué? porque generalmente esas medidas no suelen comportar un descenso sistemático radical delincuentes sexual y por tanto hay que tomar más medidas y esas medidas son medidas preventivas genéricas por ejemplo los responsables de seguridad de los locales de ocio nocturno o discotecas en Menorca van a cursos para evitar las agresiones sexuales en sus locales o al lado de los lugares donde hay fiestas en España se ponen contenedores como este para hacer una campaña que empezó con las universidades norteamericanas una campaña que es muy famosa que es la del No es No para facilitar un poco la prevención en contextos donde suceden estas agresiones sexuales o una iniciativa muy reciente que es la existencia de páginas web para intentar solucionar y facilitar recursos a las víctimas a los agresores y a todos los operadores que trabajan en este caso se trata de una página web que funciona en Estados Unidos Irlanda Inglaterra y algunos otros países aconsejones que se llama Stop It Now que es un programa dedicado a reducir la pedofilia y las agresiones sexuales a menores o a niños bueno este es el panorama así que estamos en un problema que uno puede considerar muy importante pero yo creo que con esta presentación larga de datos pues nos vemos el panorama real de cuál es el problema de la violencia sexual y el problema de la violencia sexual no es sólo de la violencia sexual sino está en un contexto donde aparece la violencia contra la pareja los feminicidios los extremismos violentos los crímenes de odio en resumen que las sociedades modernas están enfrentadas de manera directa con la conducta violenta y una de las que más se preocupa es la violencia sexual esta violencia sexual naturalmente junto con el otro tipo u otros tipos de violencia provoca una preocupación social y tiene un efecto directo en la salud las libertades la economía y todo esto en el fondo es un elemento que hace que las sociedades también se hayan preparado en la medida de lo posible para combatirlas la petición fundamental de la sociedad es castigar a los delincuentes castigar a los delincuentes especialmente controlar a las personas peligrosas y hay una enorme duda que se extiende entre la mayoría de las sociedades modernas sobre si el proyecto de rehabilitación de los delincuentes que se ha convertido en un estándar de la sociedad occidental realmente sirve de algo si estas personas son imposibles de rehabilitar y por tanto no tenemos un tratamiento alternativo al castigo es el punto a donde llegaríamos antes de empezar con las nuevas técnicas bueno me gustaría recordar la violencia sexual aparte de noticias en los periódicos tiene consecuencias muy grandes sobre las víctimas ese es el punto de origen tiene consecuencias sobre la salud física la salud mental sobre la complicación la culpa social de las víctimas hay muchos factores que hacen que realmente con sus consecuencias haya que tratar de reducir este problema a su más mínima expresión y claro cuando tenemos un problema de primer nivel donde parece que nada funciona todos los operadores que tienen algo que decir son invitados a explicar cuál es su solución así que en este campo vamos a coincidir muchos diferentes profesionales oscuristas que van a hablar de que la solución es la coacción y el control de reducir las penas que sean más largas porque la causa es la acción libre de los sujetos y por tanto no hay manera de controlar algo como es este tipo de problemas los educadores recurren al aprendizaje y plantean estrategias de reeducación de personal que trabaja en el ámbito sanitario habla de la equivalencia del problema con la enfermedad y por tanto el recurso de los tratamientos y también las aproximaciones más asistenciales clave de socialización y cambio cultural todos ellos hoy son operadores que tienen su propuesta y que ofrecen su propuesta a la sociedad a veces esa propuesta es solicitada por las autoridades para resolver este problema y lo resumimos en dos grandes grupos juristas criminólogos y personal asistencial y sanitario con visiones diferentes de la prevención la prevención para el grupo de juristas es la violencia sexual es un delito por tanto tenemos que tener medidas penales graves que prevengan ese delito a través de la coacción básicamente ese es el mensaje fundamental por el contrario el personal que trabaja en contextos más asistenciales hacen equivalente la violencia sexual las características de la violencia sexual a la persona que tiene un trastorno que por tanto es susceptible de una aproximación propia del contexto sanitario y eso realmente coincide en el momento actual donde hay no pugna sino una colaboración a veces es igual en el campo de la prevención en el 2002 la OUS toma cartas en el asunto por otras razones que ahora no viene a caso y se enfrenta directamente a definir qué es la violencia sexual es larga la definición la pueden encontrar en el 2002 lo voy a entretener pero básicamente lo que hace es una definición muy amplia habla de intentos habla de exhibicionismo todo aquello que pueda producir una alteración un dolor un sufrimiento en el individuo o en su desarrollo y por tanto estamos hablando de un gran fenómeno que tiene una buena definición y que se puede analizar en clave preventiva naturalmente la primera preocupación de cualquier estrategia preventiva es saber cuánta hay esa pregunta tan importante es una pregunta difícil de contestar que el suceso de la violencia sexual especialmente el más frecuente y más común que no quiere decir el menos grave sucede en la actividad y en lugares digamos cerrados a la observación de la sociedad y cuando hablamos de violencia sexual y hablamos de prevalencia que es el elemento básico desde el punto de vista preventivo para conocer la magnitud del fenómeno porque la prensa nos informa de hechos pero realmente no representan más que la punta del iceberg de los fenómenos más noticiables pero la realidad de la violencia sexual es mucho más importante los estudios de prevalencia nos indican que en España un promedio de un 22,5% al menos en algún momento de su vida han sido víctimas de abusos o agresiones sexuales estamos hablando de unas tasas muy elevadas en términos comparativos uno puede empezar a pensar que la depresión tiene una tasa de 6,9% el consumo diario de carajo del 23% ya cuando pasamos a categorías que son a veces epidémicas como la hepatitis A o el cáncer de mama nos vamos a hablar de porcentajes de tanto por 100.000 ¿cuál es la realidad de este problema social? pues depende mucho de dónde se observa por ejemplo en España tenemos 70.000 presos en las cárceles unos 4.000 están condenados por delitos de abusos sexuales es decir un 5% procedimientos judiciales que llegan a la justicia no son demasiados hay una tasa del 0,28% denuncias policiales un 0,80% autoinforme de victimización cuando se estudia se encuentra básicamente un 1% de mujeres que declaran que no autoinforme en resumen tenemos una gran cifra negra y hacemos aproximaciones al fenómeno porque no es nada fácil ¿por qué pongo de manifiesto este hecho? pues porque cuando se hacen estrategias y se innova en la prevención el objetivo es que estas cifras se reduzcan pero para poder saber si son eficaces hace falta disponerlas y no es fácil desde un punto de vista técnico pero debería hacerse cualquier país debería de tener sus estadísticas bien elaboradas como encuestas de victimización con estudios de autoinforme que permitieran tener una visión de la magnitud real del problema al que hay que hacer frente porque todo eso tiene una importancia clave a la hora de diseñar programas de intervención la violencia sexual como he dicho creo que ya que David ha escrito es muy variada su prevalencia también en la punta del iceberg están las agresiones sexuales seguidas de muerte pero como vamos viendo conforme bajamos en la pirámide la posibilidad de encontrar por ejemplo la violación por parte de un extraño ocupa un lugar muy importante en las violaciones y en las agresiones sexuales pero hoy por ejemplo en nuestro país nos enfrentamos a un problema de trata y de tráfico de mujeres para la prostitución que también es un fenómeno de violencia sexual que por tanto compone un tipo de aproximación realmente más compleja y mucho más difícil de luchar desde un punto de vista preventivo bueno estoy hablando de prevención lo damos por sentado todo el mundo coincide que es la mejor manera de decir este fenómeno ¿pero qué quiere decir prevenir? prevenir quiere decir que la sociedad sus operadores actúan para que no pasen ciertos sucesos por ejemplo para que no haya incendios para que no haya enfermedades para que no haya accidentes y también se puede actuar para que no hayan delitos de la misma forma que el resto de fenómenos la pregunta es ¿y cómo se hace la prevención? bueno la prevención tiene siempre dos grandes momentos desde el punto de vista de la intervención primero anticipar el riesgo detectar el riesgo predecir el riesgo valorar el riesgo que es donde nuestro grupo de investigación está trabajando más intensamente en los últimos 15 años y después y por este orden gestionar el riesgo porque naturalmente las medidas de gestión van a estar relacionadas directamente con la gravedad la inminencia o la frecuencia de esa de esa posibilidad de que sucedan fenómenos que queremos evitar la sociedad que vivimos se le ha calificado la sociedad del riesgo pero para el caso que nos interesa es especialmente importante porque podemos ver muchas estrategias que se han utilizado para reducir los efectos de los terremotos de los aludes mucha tecnología de la valoración del riesgo viene de analizar cómo otros profesionales ingenieros meteorólogos colonistas han desarrollado técnicas para hacer esta prevención de hecho los psicólogos sabemos que la conducta no se puede predecir naturalmente lo que queremos es evitar que suceda un abuso una violación pero nosotros no podemos saber si eso va a pasar eso naturalmente es imposible aunque haya profesiones que se dediquen a admitir bastante bien de pronosticar el futuro pero en cualquier caso los que estamos en estos ámbitos académicos y nos lucimos de ello hemos de reconocer que no hay técnica posible para adivinar el futuro predecir el futuro no es adivinar el futuro es básicamente estimar la posibilidad de que algo suceda y eso para la prevención es suficientemente el punto más es que hay que escuchar el punto más ahora mejor ¿clarías? predecir el riesgo valorar el riesgo quiere decir estimar la probabilidad de que suceda conocer cuáles son sus factores de riesgo y una tarea que les aseguro que ustedes como psicólogos están muy preparados para hacer que es proyectar el futuro que puede pasar en ciertos escenarios eso es estimar el riesgo y naturalmente uno puede equivocarse o puede acertarla no hay manera de saber lo que pasará esto es habitual cuando uno mira las APP sobre el tiempo se pone una ropa coge un paraguas el día no llueve porque ponía que era el 90% de probabilidades de que lluviera bueno trasladar esta tecnología a campo de la valoración del riesgo de violencia simplemente es la forma como valoramos ese riesgo por ejemplo lo primero que hay que pensar para hacer una predicción del riesgo es suponer que puede pasar en un futuro por ejemplo uno puede estar evaluando a un futuro padre adoptivo y debe de imaginar si es posible que este señor abuse sexualmente de su hijo o de su hija adoptada y a partir de ese momento se puede empezar a hacer valoración del riesgo primero hay que pensar lo que puede suceder que es lo que puede suceder en este caso delitos sexuales también nos interesa mucho saber en que periodo temporal lo verán muy brevemente y es muy fácil de entender si a cualquier psicólogo penitenciario o forese le preguntan si una profesora sexual de 21 años a lo largo de toda su vida volverá a cometer un delito si contesta es impudente nadie sabe lo que puede pasar en toda la vida de una persona que puede ser 30, 40 50 años pero si me preguntan unos meses o unos años ya empiezo a tener respuestas mucho más precisas que me permiten básicamente gestionar ese riesgo y por último hay que saber en qué población estamos haciendo las predicciones no es lo mismo trabajar con poblaciones jóvenes adultas de enfermos mentales de personas con retraso mental porque cada una de ellas tiene sus determinantes y por tanto la evaluación del riesgo está muy limitada a características muy pragmáticas y por tanto se pueden ir estudiando el desarrollo profesional de la evaluación del riesgo se ha ayudado de la inclusión de instrumentos guías algo que parece un test que a los psicólogos enseguida nos llama la atención pero que fundamentalmente son guías para poder hacer predicción del riesgo en el campo psiquiátrico en el campo penitenciario en el campo de los mitos sexuales en el campo de la violencia contra la pareja en el campo de la violencia juvenil hay numerosísimos protocolos que desde el año 1995 se están desarrollando para poder utilizarlos en los campos con PETAC desde un punto de vista de evaluación del riesgo quizás esta es una de las aportaciones más relevantes aquí les muestro una de las guías que es el SVR20 que es quizás un gol estándar a nivel internacional que sirve para predecir riesgo de violencia sexual futura cometida por personas que han cometido un delito sexual o no necesariamente aunque normalmente en un contexto penitenciario forense ese es un poco el punto de inicio tiene sentido pensar que alguien que ha cometido un delito de tipo sexual pueda volver a repetirlo y aquí se ha concentrado gran parte de los esfuerzos para básicamente reducir el riesgo de este tipo de fenómenos bueno cuando uno utiliza un protocolo y una guía como es el SVR20 cuando acaba de utilizarlo el profesional tiene una escala de riesgos que es muy fácil de explicar la misma que existe para predecir aludes para predecir terremotos para predecir cualquier tipo de fenómeno que haya que prevenir que es el nivel de riesgos bajo verde el nivel de riesgos medio y el nivel de riesgo es alto no nos preocupa a los psicólogos a veces nos miramos mucho el ombligo con la psicometría para ver si estamos en el percentil 95 o 97,5 en el caso de las valoraciones de riesgo en todos los campos de trabajo se utilizan tres categorías cuatro categorías no es habitual utilizar escalas que tengan que ver con porcentajes ni con percentiles porque la estimación del riesgo tiene una finalidad y es intervenir para reducirlo y por tanto a veces nos conviene simplemente saber en qué nivel estamos y esto nos permite interpretar qué hemos de hacer para gestionar ese riesgo una de las innovaciones más importantes en el campo de la prevención de la violencia son el uso de estas guías y de estas estrategias que les estoy presentando bueno ¿qué persigue la valoración del riesgo? la valoración del riesgo tiene muchas dimensiones la primera es que ayuda a los técnicos a tomar buenas decisiones muy importante porque en este campo de la violencia sexual como en todos los campos que tocan el campo jurídico a diferencia del clínico normalmente el técnico tiene una enorme responsabilidad porque informa a personas que pertenecen a la licitatura y afectan a derechos fundamentales por tanto es muy importante que las decisiones sean adecuadas que sean decisiones no solo que acierten sino que puedan ser transparentes explicar a terceras personas o terceros operadores por qué se decidió que a este interno se le daba un permiso o al contrario porque naturalmente la previsión de lo que puede pasar va a determinar mucho y va a haber muchas ocasiones donde los responsables van a tener que dar cuenta de cómo han hecho esa valoración porque las consecuencias han sido básicamente un error el peor de todos es el falso negativo es decir que confiamos que las cosas no van a pasar y pasan y naturalmente el técnico puede haber hecho mal su ejercicio o puede haber hecho bien el ejercicio sin la capacidad predictiva del 100% porque eso forma parte del contexto en el que estamos trabajando a nivel probabilístico sirve para proteger a las víctimas muchas veces el evaluador puede informar y ayudar a la víctima que tome precauciones y prevención de la violencia que puede acontecerle sirve para la gestión de la seguridad sin duda ninguna y al final para prevenir la violencia esta secuencia es muy importante porque da a los profesionales un papel muy destacado ¿dónde se usa la valoración del riesgo? en muchos terrenos donde hay que tomar decisiones sobre lo que puede pasar después de esa intervención por ejemplo los policías cuando actúan antes de un juicio antes de una sentencia antes de escarcelar al agresor en la dinámica penitenciaria habitual en servicios de atención a víctimas en justicia civil en ámbitos psiquiátricos realmente la valoración del riesgo de violencia se ha extendido con una mancha de aceite porque está ayudando mucho a los profesionales para poder conseguir hacer una intervención más adecuada naturalmente en el campo donde más se utiliza en el campo de la justicia ¿por qué? porque es donde está mucho más contada y donde está más definida la intervención de los profesionales muy marcada de acuerdo naturalmente a la legislación la introducción de estas técnicas está ayudando mucho en el ámbito penitenciario básicamente en el ámbito de prisiones también ayuda a intercomunicar y a tener relaciones de información fija y fina entre diferentes operadores que colaboran por ejemplo trabajadores sociales que colaboran con la policía o que intervienen en relación con juicios tener un marco común de comunicación del riesgo es muy importante para que la que cada uno de los operadores no haga sus valoraciones aparte sus evaluaciones aparte y lleguen a conclusiones diferentes en España que tenemos un sistema de valoración del riesgo obligatorio de la violencia contra la pareja del tipo policial pues nada infrecuente que la policía llegue a un juzgado y le diga pues mire señor magistrado señoría este señor que ha prometido este presunto delito tiene un alto riesgo y el juez diga perdone yo voy a ser quien diga el riesgo que tiene pero naturalmente los policías ya han planteado y han informado de ese riesgo y puede ser que el juez considere que el riesgo es bajo o que pida ayuda a un forense para que valore y si tenemos procedimientos más o menos estandarizados es posible que los operadores tengan mayores concordancias porque no hay nada peor que llegue la policía con un agresor y le diga pues es un señor de alto riesgo y el juez le diga yo no tengo esas evidencias no lo voy a imputar le voy a poner una medida de seguridad y cometa un delito mucho más grave por la pareja porque lo deje en libertad cuando se discute quién tiene la responsabilidad naturalmente volver a reconsiderar la evaluación del riesgo es muy importante ¿qué no es la evaluación del riesgo? eso ayuda también a comprenderlo no es un procedimiento prescriptivo es decir porque alguien tenga riesgo alto no le van a poner una pena u otra la pena tiene que ver con el delito cometido el riesgo simplemente modula la intervención tampoco es un sistema de evaluar la peligrosidad de un delincuente la peligrosidad es un concepto distinto ante el riesgo bastante distinto y en cierto modo compite porque ambos pronostican pero la evaluación de la peligrosidad tiene más que ver con la evaluación clínica de las enfermedades mentales muchas veces o con los autólogos de personalidad o con la psicopatía y en cambio la evaluación del riesgo tiene otros parámetros donde naturalmente hay factores comunes pero sigue otra estrategia no es un sustituto de las penas y lo que aporta es evidencias que muestran la autoría de un acto violento pero especialmente en clave predictiva y tampoco es una herramienta para hacer perfiles es decir la tarea de los psicólogos en el campo de forense es una tarea muy compleja y hay que separarla bien la evaluación del riesgo tiene una finalidad que es básicamente gestionarlo y reducirlo hemos dicho que la evaluación del riesgo sirve para predecir la probabilidad de un nuevo proceso y para identificar la gestión nos vamos a ocupar un poquito de esta segunda parte de hecho la evaluación del riesgo es como un proceso cíclico que empieza por la evaluación del riesgo que es acabar marcando una etiqueta roja amarilla o verde para después continuar en un proceso complejo que acaba con una intervención diseñada adecuada al nivel del riesgo pero también adecuada a otras necesidades que vamos a explicar que permiten hacer un plan específico y revisar el plan porque el riesgo es un fenómeno muy variable puede cambiar en cuestión de horas un riesgo bajo se puede convertir en un riesgo alto piensen por ejemplo un maltratador de pareja que después del divorcio y perdiendo la custodia de sus hijos al cabo de unos meses el juez le asigna la vivienda a la mujer o la mujer encuentra la nueva pareja normalmente muchas de estas personas que pasan un periodo de riesgo bajo pueden cambiar de forma automática el riesgo alto y eso hay que estar constantemente monitorizándolo para poder hacer una intervención adecuada porque la vida no se acaba cuando el juez da una sentencia sino que básicamente es un elemento más que esa historia personal como os he dicho la valoración del riesgo tiene tres niveles la intervención debería tener tres niveles o cuatro niveles que iría del mínimo nivel de intervención que sería el castigo que no requeriría internamiento la ayuda por ejemplo el castigo puede ser una multa la ayuda puede ser algo así como ayudar para que un interno acabe sus estudios el cambio que es nuestra gran ambición tiene que ver con algo más profundo y por último el control posiblemente los delincuentes de mayor nivel de riesgo necesiten ser objeto de un castigo de una ayuda de un cambio en un centro penitenciario pero en función del nivel de riesgo podemos ir reinstituyendo las medidas de tal forma que tengamos una eficacia en la rehabilitación sin tener que necesariamente pasar por la estrategia más dura y más punitiva que es la aprobación delinontal y esto es muy importante a la hora de modular cómo se interviene desde un punto de vista de la gestión del riesgo bueno vamos al cuarto punto el castigo el tratamiento y qué hacemos más porque está claro que la intervención tiene una limitación fundamental hemos dicho al principio que la forma habitual de prevenir la violencia sexual ha sido la acción penal y punitiva hemos visto penas de prisión incapacitación listas de registro castración ostracismo numerosas medidas que intentan reducir la violencia sexual la respuesta es que si la reducen lo hacen de forma muy insuficiente ¿por qué? porque la sociedad no se siente segura por tanto tiene miedo de que los fenómenos se repitan en los casos de pederastia hay una estrategia que se ha introducido relativamente hace poco explícitamente anteriormente funcionaba de manera implícita que tiene que ver con empoderar y ayudar a los menores a protegerse a sí mismos básicamente programas que se aplican en los colegios en las escuelas y que sirven para dar instrucciones de cómo evitar situaciones que pueden desembocar en casos de abusos sexuales naturalmente hay un límite de edad hay momentos en que cuando uno observa aversiones sexuales a bebés probablemente es muy difícil y un poco injero pensar que se puede conseguir que las víctimas se defiendan así mismas pero naturalmente todo esto está hoy en primer nivel para reducir fenómenos que como el Stop It Now que os he comentado superan un poco la visión rigurosa de la justicia bueno supongo que conocen que en Estados Unidos que también es un problema de gran importancia han tomado medidas tan drásticas como para que los agresores sexuales vivan en determinados lugares de las ciudades y deban identificarse de manera directa hasta el punto de que el día de Halloween los agresores sexuales condenados tienen que ponerse una camiseta donde indican a los niños que no se les acerquen porque son agresores sexuales y eso está obligado bajo pena de volver a prisión si no lo hacen personas que han estado en prisión personas que han estado durante mucho tiempo recluidas con una situación realmente de un ostracismo extremo la pretensión ¿cuál es? es muy simple asegurar que no vuelven a cometer delitos y naturalmente puede ser un poco paradójico pero son medidas que se han evaluado su eficacia y hay una enorme discusión sobre si son o no eficazos pero siguen aplicándose en los Estados Unidos cuando hablamos de prevención caemos 15 o 20 minutos para acabar cuando hablamos de prevención hemos de pensar en tres tipos de prevención nos vamos a concentrar sobre todo en la prevención terciaria ¿la prevención primaria ¿cuál es? la prevención universal la prevención que sirve para que todo el mundo potencialmente víctima pues tenga capacidad de defenderse y de evitar que le suceda la secundaria es la más complicada de todas es la que debería de aplicarse a aquellos que es probable que cometan un delito sexual pero los delincuentes sexuales no tienen ningún elemento lombrosiano en su cabeza ni en su cara para que los podamos identificar y por tanto el proceso de identificar potencialmente alguien que no ha cometido un delito sexual que creemos que lo puede cometer es realmente muy difícil pero os voy a explicar un ejemplo de un programa especialmente relevante para ello y luego hablamos de la prevención terciaria bueno las campañas no es no es prevención universal ya lo saben cada día se extiende más en España casi cualquier pueblo cuando tiene sus fiestas hace esta campaña incluso la universidad se ha introducido actualmente si venís a la facultad de psicología veréis unos carteles que pone no es no no es no yo llevo 30 años cuando clase no conozco ningún caso ha debido pasar de abusos sexuales o de agresión sexual de toda la facultad pero hoy es una idea tan extendida que forma parte de las campañas de las unidades de igualdad y por tanto uno se encuentra en todas las aulas en todos los en el bar una campaña que es originaria de Estados Unidos y que ha llegado de una manera muy importante a nuestro albarán por nuestra España ¿cuál es la prevención secundaria? la prevención secundaria es por ejemplo si uno va a trabajar con menores en España sea psicólogo pediatra educador social voluntario conductor de un autobús escolar tiene que presentar certificado de no haber cometido un delito sexual y haber sido penado por un delito sexual en Australia esto llega al extremo de tener un carnet revisable cada dos años conforme tú no tienes riesgo de agredir sexualmente a un menor para trabajar por ejemplo en un gimnasio para trabajar en una escuela para trabajar en un hospital y estas son campañas realmente potentes muy recientes en España se han puesto en marcha en 2015 por una recomendación de la Unión Europea y os aseguro que provocó un gran impacto especialmente cuando una enfermera pediátrica o un pediatra le pedía en el hospital que presentara el certificado bueno en España hay 40.000 personas que trabajaban con menores que ya no pueden hacerlo y naturalmente pues el grueso de la población que trabaja pensar que hasta voluntarios que ayudan a los comedores infantiles tiene que presentar este certificado realmente es una medida de evaluación secundaria de prevención secundaria potente pero insuficiente porque naturalmente nos encontramos con una cantidad enorme de personas que pertenecen al grupo de la cifra negra que han cometido delitos y que no son conocidos como este delincuente que han detenido que desde los años 70 estaba cometiendo delitos gravísimos en la zona de sacramento bueno otro modelo de prevención secundaria es el proyecto Lundenfeld es un proyecto que organizó un hospital psiquiátrico de Berlín la Carité que pedía a los pedófilos que no habían delinquido o que si habían delinquido ya estaban digamos sueltos por la justicia porque habían cumplido su pena que se acercaran al hospital para empezar un programa de tratamiento este estudio dio lugar a una exploración de cuál era la posible prevalencia de la pedofilia no de la pederastia no del delito de pederastia sino de la pedofilia de la preferencia sexual en Alemania y sorprendieron los resultados porque la estadística indicó que en torno a un 4% de hombres tienen preferencia sexual por los menores y por tanto tenemos un problema de alto riesgo pero una probabilidad de intervenir a través de estrategias y técnicas que no están muy desarrolladas pero que necesariamente tienen que desarrollarse pero la gran preocupación es la prevención terciaria es decir aquellos que han delinquido y que pueden volver a delinquir o reincidentes y aquí se ha avanzado muchísimo y es nuestro gran punto de referencia para comprender las estrategias preventivas la reincidencia la violencia sexual hoy la conocemos mejor que nunca se sabe cuáles son sus parámetros aquí en la pantalla tienen un resumen que me gustaría empezar desde debajo de la columna que pone general esa es la reincidencia general de los presos en 5 años en estudios proyectados en Canadá y Estados Unidos es decir el 36% de los delincuentes que han estado en prisión en un periodo de 5 años vuelven a prisión el resto no por tanto uno puede ser optimista o pesimista o que quiera pero ese es el dato si se fijan 36,13 36,32 33,2 34,9 son estudios con diferentes números internos 23.000 29.000 45.000 13.000 fíjense en la columna sexual en la columna sexual nos encontramos con valores que el más elevado es 13,4 y el más bajo 9,2 la reincidencia en la delincuencia sexual es menor que la reincidencia general y también menor que la reincidencia violenta en asesinatos en maltrato de pareja o lesiones por tanto estamos ante un fenómeno que tiene una lectura un poco distorsionada los delincuentes sexuales casi espontáneamente no reinciden lo veremos un poco más adelante pero ahora podemos modular muy bien la observación y es que según el nivel de riesgo que tienen el cambio es relevante los delincuentes sexuales de alto riesgo calificados por lesión muy relevante tienen una tendencia a la reincidencia del 24,9 perdón 2,2% ya estamos muy cerca de la reincidencia del treinta y tantos por ciento el medio 8,5 el bajo 2,9 2,9 es una tasa importante pero es una tasa 10 veces menor que la del 24,2 por tanto saber en qué rango de riesgo está un delincuente nos permite tener una expectativa al menos durante 4 o 5 años de cual puede ser la probabilidad de la reincidencia de delincuencia sexual moderada o grave porque muchos sucesos de violencia sexual menor no son denunciados y por tanto no estamos hablando de ese tipo de pronóstico bueno naturalmente los psicólogos tenemos un montón de propuestas para hacer ¿para qué? para cambiar las personas para tratar a los delincuentes en la prisión para intentar un poco resolver este problema cuando hablamos de intervención y prevención terciaria hemos de contestar tres o cuatro preguntas ¿qué? es decir ¿qué hemos de atender? por ejemplo las paracilias el trastorno de personalidad las cogniciones exporsionadas de los violadores ¿cómo hay que hacerlo? tenemos diferentes estrategias una es el tratamiento psicológico ¿dónde se hace? preferentemente en prisión aunque no debería ser solo el único lugar de hacerlo ¿y cuándo? cuando una persona está condenada y sentenciada por un delito bueno tenemos diferentes programas tenemos programas individuales básicamente de técnicas cognitivo-conductuales y de hecho hay programas empaquetados que se pueden utilizar como el PCAS el DIAZ el PCAS es el programa de control de la relación sexual que utilizan delincuentes adultos en prisión el DIAZ es un programa equivalente para menores y el último programa que se ha incorporado es el fuera de la red que es para delincuentes sexuales que se consume por laografía infantil es decir se va organizando pero déjenme que me pare en un elemento importante de la presentación ustedes trabajan o estudian en una facultad de psicología y por lo tanto estamos familiarizados con el tratamiento de los trastornos mentales de forma amplia los tratamientos de los agresores sexuales son bastante diferentes ¿qué quiere decir diferentes? el delincuente perdón el enfermo mental suele sufrir por su trastorno el terapeuta suele confiar en el paciente el paciente marca la agenda el paciente y el terapeuta deben de resaltar sus valores especialmente el terapeuta en relación con él esto es lo que estamos acostumbrados a entender cuando hablamos de tratamiento el terapeuta pretende quiere aliviar el sufrimiento del paciente también tiene que delar por la seguridad del paciente y por supuesto ha de garantizar la total coerciencia los programas de atención de los agresores sexuales he saltado para transparencias para no detenerme en el detalle básicamente han de considerar que el agresor es el responsable de esa conducta que no es fiable como el paciente al menos al 100% y esto es muy importante desde el punto de vista de la alianza terapéutica por supuesto el terapeuta marca la agenda no el paciente el terapeuta impone valores entre comillas es decir debe indicarle que no es correcto que es correcto a veces entrando en el terreno de la moral en el terreno de los valores personales donde hay realmente un riesgo de vulnerar los derechos que tiene incluso un recluso debe de estimular la culpa no la vergüenza porque probablemente muchos de los actores de ese tipo de delitos consideran de una forma absolutamente a veces necia que no son los responsables de lo que han hecho y por tanto realmente plantean un problema destacado y tiene que pensar en la seguridad del público ¿por qué? porque estas personas son potencialmente peligrosas y pueden dañar a otras víctimas y por supuesto trabajar en un contexto de confidencialidad limitada todo esto hace que el tratamiento clásico que tenemos acostumbrados cuando nosotros lo damos a un ámbito criminológico cambia especialmente en el campo de la resusión de forma muy y muy relevante una pregunta esencial ¿y eso funciona? ¿realmente los programas que se aplican consiguen reducir la delincuencia? bueno en general los programas funcionan bien pero poco es decir están actuando de forma adecuada pero en promedio tienen un efecto relativo se lo voy a mostrar con una de las curvas y una de las gráficas que tienen mayor preferencia entre los todos la curva normal supongo que la ven y la sueñan constantemente para mi forma parte de mi patrón de conducta para entender las cosas a ver si lo entienden como yo los delincuentes sexuales que no son tratados en ningún momento el 80% aproximadamente nunca reinciden nunca son en 7 años el 80% así que uno podría decir psicólogo no pongas tus manos en algunos porque igual los torneas igual ellos van solitos y recuperan una situación y del 20% que es no tratado si los tratamos con programas conseguimos que entre un 5% y un 10% no reincidan en 4 años claro nadie puede decir no funciona lo que es verdad es que no funcionan lo suficiente para que tengamos la garantía de que ese 10-15% de agresores sexuales en prisión tratados reincidan y este naturalmente es un objetivo de cómo mejorar ese tratamiento por supuesto que no es suficiente porque la sociedad en general entiende que hay que darnos una segunda oportunidad pero asegurando que no vuelve a delinquir es decir es posible decir busca un trabajo vive en nuestra comunidad pero sobre todo lo que van a exigir a las autoridades es que no vuelvan a delinquir ¿y qué recursos hay más? y estoy acabando ¿qué recursos hay más para poder conseguir reducir el riesgo de conductas violentas? por ejemplo hay recursos jurídicos la incapacitación la incapacitación es lo que hacen en Norteamérica internando en un psiquiátrico civil a una persona que tiene un alto riesgo de reincidencia hay también recursos biomédicos hay inhibidores químicos del deseo sexual la famosa castración química pero también hay ansolíticos hay otras sustancias que pueden ayudar a regular el estrés y el estado de ánimo de estas personas que son factores de riesgo de reincidencia ya hemos hablado de los programas psicológicos pero también hay programas comunitarios de apoyo social y les voy a mostrar un ejemplo cuando hablamos de coordinar todos los recursos para atender a un delincuente especialmente de alto riesgo hablamos de gestión de casos no sé si están bien familiarizados con este término en el mundo del trabajo social este término es bastante habitual para entender cómo debe atenderse socialmente a personas que tienen múltiples necesidades y muy pocos recursos en el caso de la violencia sexual y de la delincuencia violenta la gestión de casos es una manera suplementaria de reducir el riesgo ¿cómo se gestiona el riesgo en los delincuentes sexuales? por ejemplo en niveles bajos basta con la monitorización estar al tanto y hacer un seguimiento de estas personas los que tienen un nivel medio o medio alto es imprescindible el tratamiento porque es un nivel de intervención mucho más importante los que tienen nivel alto deben de tener tratamiento y supervisión probablemente supervisión policial o de otros servicios que garanticen su seguridad en Cataluña y en otros países se ha puesto en marcha un recurso nuevo que se llaman los círculos cosa voy a explicaros a continuación para atender a los delincuentes sexuales de más alto riesgo que han acabado de cumplir su condena en prisión y que probablemente hayan hecho o no programa de tratamiento pero que tienen en ese momento un nivel de riesgo muy elevado para que tengáis una idea de las magnitudes en Cataluña hay unos 7.000 internos en las prisiones unos 600 están condenados por delitos sexuales nosotros disponemos un protocolo de valoración del riesgo de reincidencia general que nos dice que el 72% de estos delincuentes sexuales evaluados por la probabilidad de reincidir en cualquier delito también sexual un 11,89% son de riesgo alto un 17,62% de riesgo medio y un 72 70,48% del riesgo alto bueno pues a esta población de medio alto que acaban sus condenas acaban sus 7,10 o 20 años de prisión les ofrecemos un protocolo que sirve para gestionar su riesgo eso afecta actualmente a 200 personas aproximadamente delincuentes de alto riesgo que acaban la condena que están en la comunidad pensar que el número de agresiones que pueden cometer no superará la cincuentena pero todas saldrían en la premisa porque son fenómenos muy importantes desde el punto de vista conductual pero que es un círculo que es este programa intento decir dos cosas uno es un programa de atención a delincuentes de alto riesgo sexuales y en que consiste es un programa comunitario donde un delincuente sexual que voluntariamente participa en el programa durante un año y medio se deja acompañar de un grupo de voluntarios entrenados y preparados no profesionales que a su vez están apoyados por un grupo de profesionales muchas veces de visiones que conocen el caso y los recursos que hay que tomar para acompañarle en su vida cotidiana durante un año y medio el compromiso del agresor y del grupo de voluntarios es que entre ellos no hay secretos en el momento en que se descubre una falsedad o una mentira el círculo se disuelve y toman parte los responsables en la medida en que se puedan o bien expulsar al miembro central o si está en libertad condicional devolverlo a la prisión ese contexto actualmente nos ha permitido poner en marcha todo un proyecto donde hay unos 12 14 delincuentes sexuales que tienen este tratamiento que lo administran unas actividades del tercer sector unas ONGs en relación con el programa del gobierno y que en el fondo dan una ayuda a algo que es realmente preocupante y es que los delincuentes de alto riesgo que han acabado su domina que generalmente son personas con una tendencia enorme al aislamiento y al rechazo social que a su vez se convierte en un factor de riesgo para incrementar la probabilidad de la conducta de riesgo bueno voy a acabar con unas conclusiones primera cuestión muy importante en todo ese proceso es un cambio de orientación por el cual ya no vamos a hablar más de la peligrosidad del delincuente sexual sino vamos a valorar el riesgo que tiene cada momento para poder volver a delictir y los tratamientos se han subsumido en el campo de la gestión donde realmente hay unos operadores que colaboran en ese tipo de iniciativas esquivar el riesgo de violencia que yo he presentado como una tecnología es difícil muy difícil no es algo sencillo ¿por qué? porque la conducta delictiva es poco prevalente porque los factores del riesgo tienen una asociación muy débil y por último porque generalmente hay muchos en el mismo caso no solo uno y eso hace que sea difícil estimar el riesgo después es una actividad comprometida éticamente porque uno puede calificar adecuadamente a un delincuente puede calificar errores realmente de alto riesgo si es de bajo riesgo y eso le va a afectar a sus derechos pero en cualquier caso es la mejor opción para prevenir la violencia ya para finalizar querría decirles que me parece que he dejado bastante explícito mi posición sobre la problemática de qué es la causa de la violencia sexual es la decisión activa de los adresores la prevención tiene que perseguir que nunca más lo realicen directamente los tratamientos y las medidas perales son relativamente eficaces pero se pueden mejorar si individualizamos por el nivel de riesgo porque ese riesgo se puede gestionar y por tanto reducir de forma sustancial y naturalmente los avances técnicos esto nos llevaría a otra conferencia y no es el momento lo que hacen es ayudar a los técnicos a hacer mejor su trabajo y esto es un elemento que siempre destaca cuando hablamos de exigencias muy importantes porque naturalmente cuando un ex interno delincuente sexual comete un nuevo delito la responsabilidad está directamente atribuida a aquellos que tenían cargo de su custodia y su cambio desde el punto de vista de la rehabilitación muchas gracias por la atención aplausos 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 a los utilicen la responsabilidad a los